campeones y campeonas bienvenidos a este nuevo vídeo de constancia y ganancia para esta oportunidad vamos a ver un vídeo no muy largo esperemos que no sea tan largo y explicar acerca de una plataforma que yo les al principio este canal les recomendé y que también les borré ya ese vídeo porque esa plataforma en realidad tiene un esquema que no nos va a generar ganancias listo entonces vamos a analizarla el vídeo que si dejé solamente pues sé que es de solución de hash power para esa página listo entonces la página es web líder entonces al principio nos da unas excelentes de ganancias yo supuestamente ganaría 49 rublos y ganaba 2 rublos por hora yo reinvertía invertí más de mil rublos en esta página y reinvertida y reinvertida pero llegó un momento en el que cuando vamos aquí nos dice que no tenemos hash power en nuestra cuenta entonces yo me dirigía aquí aún dice su poder de hash y nos explica esto y es quiero que nos centremos en esto si usted invierte mil rublos en esta página yo invertí mucho más que eso más las reinversiones que hacía yo no me daba cuenta y yo retiraba y saqué muy buenas ganancias pero este es un esquema y esta página no se volverá a scan porque todavía sigue pagando pero no lo hace a costa de referidos entonces si usted invierte mil rublos solamente va a poder retirar 300 rublos listo o sea el 30 por ciento estamos tomando el ejemplo y lo que usted necesitaría es tomar referencias tomar referencias y si usted no maneja referencias pues sencillamente hasta ahí llegó su dinero listo pero ellos dieron como una pequeña solución que ese es el fondo de proyecto donde usted gana 0,1 hash power que eso quiere decir a 0,1 rublos listo entonces esta es la manera donde yo he ido recuperando ya eliminé los enlaces de referencia eliminé los vídeos donde recomendaba esta página así que si usted va a entrar a esta página por favor no lo haga necesitará muchos referidos y simplemente se engañará a las personas yo no lo supe hasta hace poco y por eso cuando supe eso eliminé los vídeos y solamente lo que tengo aquí es para recuperar voy haciendo lo que sería la tarea que les mostré ahorita que es el hash power su poder de hash y voy cada 24 horas y reclamó 0,1 uno de hash power y así los acumulo y cuando ya tenga una buena suma pues lo que hago es retirar la página sigue pagando sí pero lo que les digo si usted no tiene referencias no va a salir de eso yo eliminé los enlaces de referencia a esta página fue buena y posiblemente siga durando porque ellos hacen competencias de referido o sea le pagan a la gente para que refiera y eso sería una staff entonces suponiendo yo en este momento voy a retirar lo que sería los 9,2 rublos porque pues es la única forma en que usted podrá recuperar lo que invirtió es la única forma lastimosamente aprendemos así hay que mantenernos en constancia y mantener la ganancia recuerden que todas las inversiones en internet corren un riesgo listo entonces vamos a retirar aquí lo que sería 9,2 y dice que él pues el pago fue automática vamos a mirar aquí a nuestra cuenta de payer donde me un momento voy miro donde la tengo abierta creo que la cerré bueno pero yo creo que aquí digamos si ustedes se van a donde dice pagos la página seguirá pagando y pero 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 lo que les digo no inviertan en esta página no inviertan en esta página aquí history payer entonces vamos a recargar a cada momento de que sigue pagando lo seguirá pagando porque hay gente que sigue invirtiendo como ven acá ya me llegó el pago listo entonces si usted es la primera vez que ve esta página por favor no invierta en esta página y también encontré una hermana gemela de esa página que es la siguiente es esta capital love si usted le recomienda en esta página es igualita y maneja el mismo sistema por lo cual le recomiendo que no invierta todavía hay youtubers que como tienen tantos referidos no se han dado cuenta de que esta página tiene un sistema en el cual si usted no tiene referidos no va a poder sacarla entonces por favor no inviertan y no recomienden estas dos páginas entonces aprendamos de estas páginas nos sirven para aprender yo creo que si uno toma lo que lo que diría se tomaría como perdida con un aprendizaje veríamos diferente y avanzamos más rápido en lo que es este camino de la vida cuál sería mi solución y las páginas que recomiendo para rublos ahora ahora estoy haciendo inversiones y las estoy haciendo con más detenimiento mi recomendación sería que le metiera el tiempo a estas dos páginas que es ip web y ve que target si no están esas páginas les voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo porque porque pagan y nunca serán scan porque nunca serán scan porque simplemente van a ser gratuitas entonces cada vez que usted hace una tarea ellos le van a pagar yo ya tengo muchos retiros de esta página y seguirá pagando mientras yo le trabaje listo entonces aquí este retiro que en pendiente y estos son los otros retiros que he hecho en esta página que hace mucho tiempo está pagando entonces le recomiendo si perdió dinero con estas páginas que fue web leader y capital love pues levántese nuevamente no lloremos por lo que perdimos porque eso ya pasó y hay que abrirnos a nuevos negocios listo entonces cerremos acá y vamos a ir a donde dice ganan y aquí voy a hacer lo que sería un retiro también entonces vamos aquí a retirar pago en automático 3406 déjenme aquí yo busco lo que sería mi mi cuenta en payer copiamos acá recuerden el último retiro fuese y de este me están llegando los retiros automáticos a pesar de que dice que llegan dos días más hábiles a mí me están llegando en automático solamente vamos ahorita a recargar y ya listo que recarguemos aquí la página es una de las mejores que yo les estaría recomendando vámonos aquí a donde dice acá recarguemos acá el historial y ya saben no inviertan en esas páginas en esta en web leader ni capital love aprendimos y de los errores se aprende y y dedíquenle más bien tiempo a lo que sería bg target y ip web además tengo otra que también sigue pagando por lo cual le invito a que se dirija por favor a lista de reproducciones y en lista de reproducciones hay algo que se llama rublos gratis ahí hay otras páginas posiblemente dentro de un vídeo encuentro una prueba de pago de web leader porque en ese tiempo me pagaba listo además les recomiendo que se unan al canal de telegram donde público airdrops en las airdrops lo que hacen son regalar dinero y es la mejor forma invierte solamente un momento de tiempo y ya hay pruebas de pago de unas yo se las envío ahí únanse y si quieren recomendar negocios que no sean estafa ingresen al grupo de facebook y véanse al blog se fue este vídeo espero que les haya servido compártanlo con personas que tal vez estén en esta plataforma y quieran decir no yo quiero invertir en esta digale no no invierta en esa plataforma y si ve algún youtuber que le recomienda dígale hermano esta página paga pero necesita de muchos referidas y posiblemente pues la verdad pues la verdad sería así sería una estafa sería scam listo entonces mientras que haya gente que invierta en esta página va a seguir pagando y mientras hayan youtubers que la sigamos recomendando pues va a seguir pagando yo quite mis enlaces de referencia de esta página y elimine el vídeo en el cual hice la primera inversión y las ganancias lo elimine de todos los vídeos porque yo lo había publicado pues de los errores y aprende y aquí estamos seguimos para adelante y ya les enseñé la solución si usted dice que todavía lo que perdió lo que perdió en esta página entonces ya sabe que la solución es aquí consígalo va aquí donde dice su poder de hash va aquí donde dice fondo del proyecto y aquí obtiene un cero punto hash power listo y solicitele al youtuber que publica todavía de este vídeo de esta página que por favor elimine el vídeo y no gane más con las referencias porque es lo que no me gusta también les recuerdo a los que son la primera vez que me visitan que hago un sorteo cada semana todos los lunes solamente para participar tienen que dejar su wallet de dogecoin y participarán por sorteos de dogecoin todos los lunes son cada semana ya venimos muchos muchas veces pagando sorteos semanales tenemos más de ocho vídeos en el cual hemos sorteado en este canal una feliz semana nos veremos en un próximo vídeo dios les bendiga